¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo y servidor Tony Rodríguez, fundador de Vital Gel, médico, naturópata, licenciado en nutrición y terminando mi maestría en nutrición clínica y muy contento por poder seguir aportando tanto beneficio a tanta gente. Hoy en día México está consumiendo nuestros adaptógenos gracias a cientos de personas que se han unido a la oportunidad. Acabamos de aperturar Estados Unidos y ¿qué crees? Estamos llegando a trascender en patologías, en enfermedades que se decían no tener cura. Vital Gel nace aproximadamente hace dos años y un mes y ahorita estamos nosotros ya muy contentos porque Estados Unidos tenemos alrededor de cuatro meses que iniciamos y estamos avanzando muy contentos. Así que yo les voy a platicar esta mañana de un tema sumamente importante. ¿Por qué los adaptógenos de Vital Gel son y tienen que ser una elección para ti de muy importante para la prevención y también en caso de que ya tengas la enfermedad? Pues también para atacar un poquito, apoyar esa patología. Vital Gel nace a través de una necesidad, es decir, nuestros pacientes en la clínica que nosotros tenemos acá en Hermosillo, Sonora, nosotros empezamos a buscar, a desarrollar nuestras fórmulas para poder verdaderamente aportar valor agregado en la nutrición a nuestros pacientes. Un tema que nos ha venido arrastrando y nos sigue a nosotros moviendo es que la gente hoy en día tiene que saber que el prevenir, buscar la prevención en salud es lo más sabio y lo más inteligente que hacer. Y la gente te puede preguntar, oye, pero ¿qué productos son? ¿De qué me hablan cuando me dicen adaptógenos? Un adaptógenos es todo aquello que se va a adaptar a tu necesidad. Anteriormente buscabas adaptógenos y encontrabas, googleas tu adaptógenos, 57, 8 adaptógenos, la melena de león, que puede ser el cordyceps, entre otros. Pero hoy en día un adaptógeno, gracias a la herbolaria científica, gracias a la nanotecnología, podemos nosotros manejar adaptógenos muy pequeños, es decir, muy reducidos y que viajen a través de una molécula y se puedan adaptar en ti lo que necesitas. ¿De qué vamos a hablar? Nosotros tenemos adaptógenos sumamente importantes, sumamente interesantes que tienes que conocer, tienes que darte la oportunidad. Si te llega este video, es porque estamos nosotros celebrando que algo te interesó y te voy a platicar de ello. En 1931 el Dr. Otton gana un premio Nobel y gana un premio Nobel, no cualquiera tiene el honor de ganar un premio Nobel. Ganar un premio Nobel y descubrir que a través de un cuerpo alcalino ninguna enfermedad puede sobrevivir en un cuerpo humano, incluyendo el cáncer, pues es un dato importante. Yo no sé por qué las personas no le dan tanto valor a esto. Yo creo que para mí un tema importante es desintoxicar el cuerpo es sumamente interesante, pero hay un órgano que es muy importante después del corazón. El hígado es el órgano más importante después del corazón. El hígado es el regulador de la sangre, es quien nos ayuda a producir colesterol bueno, colesterol malo y es quien regula verdaderamente lo que... Cada vez que tú consumes un alimento sólido, líquido, el primer órgano que se beneficia es el hígado. Así que desintoxicar un hígado, muchachos, para mí es lo más importante. Yo lo he visto en años, cerca de una década yo tengo pacientes que han tocado la campana, tindindindindin, libre de cáncer. Y ponen en el cristal trasero última quimio y al final del día los buscas en uno o dos años y ya no están. ¿Por qué? Porque no se desintoxicó. Yo digo que el oncólogo hizo mal su trabajo, para nada, pero desintoxicar el cuerpo es lo más importante. No puedes llegar a la alcalinidad si tu hígado es graso. Un hígado graso representa 80 enfermedades para la industria farmacéutica. Nosotros tenemos Organex, dale la confianza a Organex, dale la confianza y dale el valor para que veas cómo empiezas. Y todo se puede comparar a través de una biometría hemática completa de 45 parámetros, hasta un perfil hepático lo puedes hacer. Desintoxicar los riñones también es sumamente importante. Ayudar a tus riñones a expulsar. Hay tres tóxicos que tenemos que estar cuidando. La creatinina, la urea, el ácido úrico. Yo como médico naturópata, como nutriólogo, con maestría de nutrición clínica, tengo un diplomado en salud pública, tengo un diplomado en oncología molecular a través de la medicina alternativa. Sé lo importante que es desintoxicarte, pero desintoxicar tus riñones, darle un diurético a tus riñones para generar un efecto positivo, te lo súper recomiendo. Nosotros tenemos VitaRen. Nadie, absolutamente nadie puede avanzar a otro nivel si no desintoxica hígado y riñones. Y también tenemos el Tea Detox. El Tea Detox pues ayudar a que las personas puedan ir al baño, tengan ese placer. ¿Sabían ustedes que hacer del 2, eso viene dentro de la pirámide de Maslow? ¿Es una necesidad fisiológica hacer del 2? Imagínate la gente que no tiene esa fortuna de hacerlo. Nosotros tenemos un té que te va a ayudar a generar ese movimiento intestinal. Hay un tema que un día vamos a platicar de él. El intestino permeable, tienes que tener mucho cuidado. Mucha gente no sabe qué es lo que le está pasando, porque no bajan de peso, porque no tienen energía. El tener un intestino permeable, tienes que tener cuidado y el Tea Detox te va a ayudar a revolucionar. Te va a ayudar a mover bien el movimiento, hay movimiento en el intestino y te va a ayudar a bajar de peso también. Yo aún cumpliendo con la norma de nutrición, que es máximo un kilo por semana, lo estamos cumpliendo y lo estamos haciendo a través del té. Y el Glucalos pues yo creo que hay un tema sumamente importante, ¿no? La gente, a mí me llama mucho la atención porque la gente dice, doctor, es que soy prediabética. Y le digo, ¿pero quién te dijo ese tema? Y me comentan, mi doctora. Y lo único que yo le puedo decir, dile a tu pre-doctora que eso no existe. Es como si yo tuviera que estar pre-embarazada. Eso no existe. ¿Hay o no hay diabetes? ¿Por qué no te mandan a eliminar los carbohidratos, a bajar la ingesta de azúcar, a caminar, a no cenar tarde, a hacer un ayuno intermitente? No, lo más fácil para un doctor es darte la metformina y ahora sí prepárate a hacer un diabético. Nosotros tenemos Glucalos. Glucalos te va a ayudar exactamente a quitar esos problemas de azúcar, la falta de la resistencia a la insulina. Glucalos lo puede consumir un paciente de diabetes mellitus 1 y un paciente de diabetes mellitus 2. Y lo más importante es que está al alcance de cualquier persona. Dentro de lo que estamos haciendo nosotros, pues viene el tema de restaurar. Restaurar. ¿Qué vamos a restaurar? Nosotros tenemos adaptógenos que también son interesantes, que tienes que conocer, que viene vitadol para las personas que tienen problemas de articulaciones, personas que tienen fibrosis, personas que tienen artritis, artrosis, fibromialgia. Hoy una enfermedad muy conocida, desafortunadamente una enfermedad sumamente conocida, la fibromialgia. Antes no sabías ni qué era. Ahora ya la medicina tiene la cura, ponen parches de morfina en toda la espalda, en todo el cuerpo de la persona, del paciente. Es como la controla, en vitadol. Está hecho para las personas que tienen problemas en articulaciones. Y también tenemos Vitalite. Yo no sé si conoces a alguien que tenga algún padecimiento crónico degenerativo. Es decir, alguna enfermedad cognitiva, algún tema neuronal. Es decir, DDA, autismo, áster, déficit de atención, hernia del sueño. O simplemente no tengo nada, Tony. Yo puedo consumir Vitalite, por supuesto. ¿Y para qué me sirve? Para tener un sueño reparador. Para los temas de ansiedad, epilepsia, todo lo que tiene que ver. También tenemos el Omega 3. ¿Sabían ustedes que el Omega 3 es fundamental que lo conozcas? El Omega 3 es una vitamina liposoluble que necesitas. Tú necesitas grasa animal. Tú no puedes funcionar sin grasa animal. Y la grasa animal es la que ayuda a mover el engane en tu sistema, en el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Es grasa. Entonces, al final del día, necesitamos el Omega 3. Es una obligación, de mi punto de vista. Debería de ser una obligación. De los 0 a los 10 años, dárselo a un niño. Para que desarrolle y no haya ningún déficit de atención en el futuro. El Omega 3 que nosotros tenemos tiene hasta santina. Tiene tocotrinoles, vitamina A, D. Y también tenemos la fortiflora. Por si conoces ahí, que tenga colitis, gastritis, inflamación en el abdomen, distensión. No son probióticos ni probióticos, pero funcionan de una manera espectacular que tienes que conocer. Y también tenemos Vasculax. Que por ahí conoces gente que tenga colesterol, triglicéridos, personas que estén involucradas en el tema de hemorroides. Personas que tengan várices. Documenten las piernas de las personas una semana y vuelvan a documentar una semana después. Y también tenemos el glutatión. Anteriormente se habla mucho de ellos. El glutatión tiene estudios de hace 45 años. Que han dicho que la cisteína no se puede dar a través de una pastilla porque se absorbe en el tubo digestivo. Es correcto. Pero hay un estudio reciente de hace 5 años para acá que se puede reducir el glutatión. Y se puede viajar a través de esa molécula para que se pueda absorber aquí en estas 40 micras que tenemos nosotros. Aquí no tiene ni que llegar al tubo digestivo. Y hay un tema muy importante. Si tú no consumes antioxidantes, tú vas a vivir en un consultorio médico. Dice la Organización Mundial de la Salud que una de cada tres personas para 2025, 2028, es muy probable que tengan cáncer por parte de antioxidantes. Así que yo te recomiendo y te exhorto a que busques consumir antioxidantes. La falta de antioxidantes genera radicales libres. Y ahí está el problema principal. El exceso de radicales libres es la oxidación celular. Y también tenemos dentro del área de restaurar, también manejamos lo que es curcumax. Yo no sé si has escuchado hablar de la cúrcuma, pero es impresionante. Imagínate, cúrcuma con vitamina C, MCM también. Tema articular, tema de las personas que tienen algún problema en la placa toráxica. Personas que fueron invadidos con neumonía. Personas que constantemente tienen inflamación o anarticulación. Si tú juntas curcumax con vitadol, vas a ayudar a una persona con artrosis. Vas a ayudar a una persona con fibromialgia y con artritis bastante fuerte. Y B-Control, pues los vas a ayudar a las personas que tengan ese problemita. Que no pueden bajar de peso. Que por ahí están esperando, hacen dietas, corren, hacen ejercicio. Pero sigue ahí el IMC, ese índice de masa corporal que no les baja por nada del mundo. Pues ahí está B-Control. Lo puede tomar de un adolescente a un adulto sin problema. Y también tenemos el colágeno, colágeno hidrolizado. Un colágeno hidrolizado que nosotros estamos manejando ahorita. Marino, que es 1, 2 y 3 con vitamina C. Pero también trae caldo de hueso. Yo como nutriólogo clínico te recomiendo que generes un ayuno. Que hagas un ayuno intermitente. Pero ¿cómo voy a romper el ayuno, Tori? Si lo hice por 12, 14, 16, 18 horas. Tienes que consumir el caldo de hueso. Y nosotros pusimos en el colágeno, que es en polvo. Lo vas a aplicar en una botita de agua en un vaso y te lo vas a tomar. Sabor riquísimo. Sabor riquísimo y te va a reparar la flora intestinal. Como no necesitan que esta de alimentos por 18, 16 horas y tu intestino no está acostumbrado. La mocosidad y la vellosidad lo que hace es pararse totalmente. Y el caldo de hueso lo activa inmediatamente. Y también pues tenemos el vital bus. Yo no sé si conoces a alguien que tenga temas de rinitis, sinusitis. Personas que constantemente viajen y tengan alergias a donde van. Personas que tengan amígdalas inflamadas. Que quieres evitar operarlas. Ahí está el vital bus. Sabias tú que la equinacea por años se ha sabido que es el antibiótico natural más potente que existe. Y también tenemos vitalis para la gente que es hipertensa, presión alta, presión baja. También tenemos vitax, que es un vitamínico que se equivale a 3 kilos de comida y nutrientes. Yo le digo a mis pacientes, a ver pacientes. Cuando un astronauta va a espacio que duran entre 9 y 12 meses allá. ¿Cómo crees que se nutre? ¿Tú crees que va al supermercado y llena un carrito de zanahorias, carabazas, brócoli, espárragos, tomate, lechuga? No, para nada. Número uno no tiene espacio. Aunque está en el espacio, no tiene espacio su nave. Pero lo que sí hacen es a través de una cápsula con nanotecnología. Ellos se nutren. Nosotros tenemos vitax. Date la oportunidad. Si tu fe, tu creencia religiosa no te deja hacer transfusiones de sangre, ahí tienes vitax. O simplemente tienes hemorragias, vitax suple la nutrición que necesitas por falta de los alimentos. También tenemos el precursor de óxido nítrico que también lo tenemos nosotros. El doctor Luis Narro, 1998, gana un premio Nobel por descubrir que a través de un aminoácido llamado L-arginina se podía producir un gas que fuera el precursor de óxido nítrico. ¿Sabes qué? Ganó un premio Nobel. Y no nomás le ganó el premio Nobel. Le añadió la ciencia. Le dijeron te vas a llamar la molécula de la vida. ¿Sabes por qué? Porque se empezó a salvar la gente. No hay más infartos. De hecho, hay un libro que es Betzelia. Se llama No Más Infartos. ¿Sabes por qué? Porque a través de... Nosotros podemos vivir hasta seis minutos sin oxígeno y no nos vamos a morir. Pero nadie de nosotros puede vivir más de tres segundos sin óxido nítrico porque le pega un infarto y se muere. ¿Y fijas cómo se está muriendo la gente ahorita? La gente se muere teniendo relaciones sexuales. La gente se muere saliendo del gimnasio. Se mueren manejando. Se mueren dormidos. Se mueren comiendo. Por falta de ese gasto. La primer causa de muerte en el mundo son los problemas miocardos. Entonces nosotros lo que hicimos, añadimos el Betabel para extraer el betacarotero. Y si tú conoces a alguien que tenga alguna necrosis, es decir, que estén a punto de amputarle su dedo, aplícaselo de manera tópico y vas a ver la maravilla que va a suceder. Y Vitally, pues tenemos una cápsula que viene con el erginina y cafeína. ¿Qué te puedes imaginar si yo te digo eso? Pues la gente que va al gimnasio, la experiencia que tiene es que tiene mucha fuerza, mucha energía, levantan más peso. Es correcto, pero también es muy importante que sepas que nosotros añadimos dos neurotransmisores, que es citrato de magnesio y que es zinc. Para evitar que andes como alterado, drogado, es todo lo contrario. Y también tenemos Vital Pro. El Vital Pro viene siendo un superalimento con proteína. 15.8 gramos de proteína. No te la recomiendo para que te vayas al gimnasio, porque no la necesitas, es muy poquita. Pero Tony, ¿por qué hiciste algo que nomás es 15.8 gramos de proteína? Porque no es una proteína, es un superalimento. Es un activador del NRF2. Trae el cordyceps, trae biotina, ácido patonténico, Q10, colágeno. Olvídate, omega 3, 6 y 9. Viene muy completo y es un superalimento. Yo como nutriólogo jamás haría algo que sustituya un alimento. Entonces Tony, ¿yo puedo evitar desayunar o cenar si consumo Vital Pro? Pero no, tienes que añadir carbohidratos. Es decir, puedes añadir un scoop de avena, puedes añadir una fruta, una manzana, un plátano, lo que tú quieras. Pero hay que añadir carbohidratos para que tú puedas tener ese plato el equivalente a un plato de comida. Y el Beatery, que es un pre-entreno, un pre-work. Nosotros así le llamamos. Es nootrópicos con vitaminas, antioxidantes, oligoelementos. Y realmente te lo tomas. Y la ventaja es, la noticia es, como yo le decía a Marco, la mejor noticia que yo te puedo decir es que puede tomarlo un diabético. Y lo puede tomar un hipertenso sin problema. Y puedes tener el glucómetro ahí en la mesa y lo puedes medir en ningún momento. Vas a ver una déficit. Y sabor mango, acabamos de sacar el sabor mango. Es impresionante. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Y también tenemos el producto que más se consume en el mundo después del agua. Se llama café. El termo café, que tiene guaraná, que tiene carnitina. Y que al mismo tiempo que lo estás tomando el café, estás quemando la grasa, esa grasita de los lados, ese lípido que no puedes bajar. O un café que te ayude a activar el libido sexual. ¿Y qué necesitas? Tiene raíz de maca peruana para activar los estrógenos en la mujer. Testosterona en el hombre con el tribulus terrestris. Es un café que te va a ayudar a la pre o la menopausia. Neopausia, pero también te va a ayudar a ti en el tema que tiene que ver con el tema hormonal. Tema hormonal. Para las señoritas, las adolescentes que van empezando su menstruación. Es irregular, es normal. Es irregular entre los 12 y los 15 años. A los 15 años se estabiliza a una personita tan pequeña como una niña. Pero ahorita hay casos de niñas de 9 años que ya les está empezando a bajar. ¿Sabes qué? Pueden tomar ese café. Tony, pero yo no le doy café. Hácelo en las rocas. Hazle un frappé. Toma el de andas comprando. Ahí en otras cafeterías. Entonces, pasas por el dry-thru. Prepárenle un frappé en tu casa. Y ¿sabes qué? Le va a ayudar muchísimo. Son temas hormonales. Y el neurocafé. Pues tiene ganoderma, ginseng y ácido fúlbico. Que vas a tomar ese café. Vas a generar antioxidantes, pero vas a generar focus. Y algo que acabamos de sacar y estamos muy contentos. El keto café. Hecho a base de cetonas exógenas. Para que entres en cetosis. Al momento de tomar el café. A los 30 minutos entras en cetosis aproximadamente por una hora y media. Imagínate. Nadie vivimos en cetosis. Tenemos que provocar la cetosis. Pero lo más importante que tenemos nosotros aquí es esto. Muchachos. Tenemos el keto café. Y yo te recomiendo que te lo tomes en la tarde. Que en la mañana te tomes el neurocafé. Para que tengas energía. Y a partir de las 4 te tomes una o dos tazas de el keto café. Esos son los adaptógenos que tenemos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Tony Rodríguez. Soy creador y fundador de cada uno de los productos. Y de la compañía Vital Kelt. Saludos.